Un video de Call of Duty Mobile A ver, hoy les voy a mostrar la ruta Más rápida para llegar al Outlaw Y también al personaje Entonces, primero Pague por esta, después este Este, este Y aquí está el Outlaw A ver, entonces serían 10.000 16 24 Esto Si, si, si No, lo estoy poniendo entre 6 Ahora si 10.000 16, 22 A ver, 25 Y 26 26.000 serían 26.000 De estos sombreros Se llaman agentes, creo Agentes Eh, no tienen Bueno, así Entonces Ahí está el Outlaw Y aquí está el personaje Toca reunir cuánto A ver 8.000 Bueno, ahí me falta un poco Mientras tanto Vamos a probar El Outlaw Y Más tarde saco Con ese personaje Y también con el otro Que está por aquí ¿Dónde era? Eventos Por aquí está Y aquí está Ese Este también lo voy a sacar Más tarde Listo Vamos a esperar Jugar una partida Con el Outlaw Antes de irnos a la partida Aquí es donde se ve Más grande Y se ve bien bacano Si quieren verlo así Entonces llegan Y Pin Y aquí Y listo Está bien bacano Ahora sí Vamos al modo nuevo Que hay Trajo Listo, listo A ver Ja Está pero bien Mi primera partida De la mañana No lo veo No me deja verlo No lo veo No lo veo No me deja verlo Ay compañero Ya tenemos Hertas placas Tenemos que llegar Pero nos tienen Nos tienen Hágale 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 Es tan bacano Que habla ese man Eso Eso Mmm Hoy vienen por derecha Venga ponemos placa Ya que podemos ¿Hay más? Ah Rápido 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 Ah también se lo puso Ay Se me desvió ¿También tiene el mismo? Sí A ver A ver A ver El enemigo siempre está poniendo en A Así que voy a poner esto por aquí Sí porque si ponen solo en A Y nos remontan Ya que Helicóptero 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 Suerte que no lo puse Uy Si no me lo hubieran quitado Entonces lo ponemos por aquí ¿Será que se le ha llegado o no? Uy no Espera Cambio 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 Eh Aquí Capión Y ahora nos lo ponemos de nuevo Listo De la santa hacemos unas pocas con este Vamos a ver Da Y nos sale aquí también Compañero ¿Y eso por qué salen aquí? Ah se me bancaron Toca ir a A A ver si no Perdemos Con esta vaina no le puedo dar A ver Necesito poner placas Necesito poner A vos A vos ¿Dónde está? Uy Rápido Rápido ¿Qué es lo que pasa? Otro helicóptero Ah no Pille que estaba para este lado Coja mi placa una vez Destruyela y toda mi placa No se ponen Uy Uy Ágale Ágale Venga ahora no hay ninguna Falta una Falta una Póngala 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 Rápido 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 Eso Qué buena Uy Con la peacekeeper A ver Cómo quedamos Me imagino que quedaría por Ter ¿De qué? Tercero Porque Yo no hice tampoco demasiado Ok ¿De primeros? Bueno ¡Ay! 700 sombreros Ahí vamos Para el nuevo personaje A ver ¿Qué nivel lo tenemos ahora? 16 Toca seguir subiéndolo Para hacer una mejor clase Aquí Ah Ya está bien bonito ¿Y qué? ¿Y si bajas una bala? Bueno Ahora sí Espero que les haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós